Vamos a realizar una inspección a una planta de rodaviento que se encuentra ubicada en este barco. A continuación les podremos mostrar el video de la instalación puesta en marcha de la planta de rodaviento. Bueno, aquí tenemos la planta de rodaviento marina. Por ahí vienen las entradas, ambas entradas, dos conectores. Seguido por aquí, baja, entra la planta. Primera parte anaeróbica, parte aeróbica, ahí tenemos la sección de la planta, la sección del eyector. Viene el agua ya una vez tratada, y viene el clorador, y de ahí sale el agua tratada al medio. Esta planta es una planta justificada OVIMARPOL, y es construida por nosotros por la empresa Hidroflex. Ahí se encuentra el tablero de comando de la planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!